Acá nos quedamos. La clase pasada habíamos comenzado con los gases. ¿Cómo lo hicieron? Por eso se trabaja los gases ideales. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte las propiedades de los gases, de los gases ideales. Pues bien, vamos a continuar y luego vamos a las casuísticas. La ley de Boyle. Para los gases, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Y acá vemos que si mantienes todo lo demás constante y elevas la presión de un gas, el volumen disminuye. Y si crece el volumen, la presión disminuye. Por eso son inversamente proporcionales. Entonces, acá, si la presión, si disminuyes la presión, ¿qué va a pasar con el gas? El volumen va a disminuir. Siempre y cuando mantengas constante la temperatura y la cantidad del gas, ¿no? Se van a mantener constantes. Entonces, dice que la presión, el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Y acá, tenemos pues que la presión, la presión es inversamente proporcional, ¿a qué? Al volumen. La presión es inversamente proporcional al volumen. Y de acá tenemos que siempre hay una constante, ¿no? Una constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad es presión es igual a la constante de proporcionalidad de un gas, ¿ya? Sobre el volumen. Bien, despejando la constante, despejando la constante, tenemos lo siguiente. Tenemos que la constante de proporcionalidad de un gas va a ser igual a, ¿a qué? A la presión por el volumen. Eso va a ser igual, la presión por el volumen. Muy bien. Buenas noches, Luz. Buenas noches. Entonces, esa es una de las propiedades de los gases. ¿Ya? Vamos a borrar esto. Y acá tenemos, ¿no? La ley de Bolden, ¿no? La presión y volumen son inversamente proporcionales. Ahí está. ¿No? Y acá es igual la constante, ¿no? Acá está la P, es la presión, B, volumen, y K es la constante de proporcionalidad del gas. ¿Ya? Tenemos lo siguiente, entonces. Tenemos acá un gas antes, ¿no? Acá está un gas en una situación antes y una situación después, ¿no? Existe siempre, pasa siempre un antes y un después. Si presionamos un gas, como lo estamos haciendo acá, el volumen, ¿qué va a pasar con el volumen de gas? El volumen del gas va a disminuir, ¿no? Acá ponemos una presión del gas, lo presionamos, ¿sí? Ahí está, presionamos y entonces el volumen del gas va a disminuir. Ahí está el volumen del gas. Lo que va a hacer es, este volumen va a disminuir, ¿no? Esto es acá en un antes, ¿no? Y acá está en un antes, ¿no? Acá está en este antes, tenemos que la constante de proporcionalidad va a ser, presión por volumen va a ser igual a la constante de proporcionalidad, un antes, ¿no? Y luego vemos un después, ¿no? Si el volumen, aquí está el volumen, si el volumen va a aumentar, y acá tenemos al volumen, miren acá el volumen, va a aumentar, ¿no? Acá hay un mayor volumen, un mayor volumen. Entonces, si hay un mayor volumen, entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Con esta presión, la presión va a ser menor. Y aquí tenemos, la presión va a ser menor. No, entonces, y acá tenemos la fórmula que se cumple en la ley de Boyle, que tenemos lo mismo en este lado, un antes y después, que la constante va a ser presión por volumen, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá que esta constante, sí, acá, es la misma, ¿no? Esta constante es la misma. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la presión 1 con el volumen 1? Con respecto a la presión 2 con el volumen 2. ¿Qué podemos decir? Que esas presiones, ¿cómo son? A ver, si esto es igual a la constante, ¿sí? Entonces, ¿cómo serán estas presiones? Y el antes, mi cita, sería mayor presión y poco volumen. Sí, exacto. Y después habría menor presión y más volumen. Exacto. Entonces, podríamos establecer una igualdad, ¿verdad? Si la constante es la misma, igualamos que esta constante es igual a esta, entonces, ¿cómo será la presión sub 1 con el volumen sub 1? ¿No sería igual a la presión 2 con el volumen sub 2? Podemos decir eso, ¿no? Sí, que las presiones también son iguales. Entonces, acá podemos decir que... que P sub 1, que P sub 1, ¿sí? Con volumen sub 1, va a ser igual a qué? A P sub 2 con volumen sub 2. Y están con su volumen, están con su... A ver. Ustedes pueden activar su audio, pero después lo desactivan, ¿no? Porque si no se filtra lo que están en casa, ¿no? De repente la radio, el televisor. Y entonces podemos decir eso, ¿no? Acá. Que si las constantes... La constante es un valor, ¿no? Si estas constantes son iguales, entonces podemos decir que estas presiones, esta presión con este volumen también son iguales. Entonces podemos poner que presión sub 1 por volumen sub 1 va a ser igual a presión sub 2 por volumen sub 2. ¿Ya? Y tenemos... justo lo que le estaba poniendo, ¿no? Ahí está. Tenemos entonces que estas presiones van a ser iguales. Eso nos dice la ley de Boyle, ¿no? ¿Se entendió esta ley? Porque justo con esto también se acercan algunos ejercicios, ¿no? Algunas ejercicios. Entonces, en sí no es... No es tanto aprender tantas fórmulas, pero en algunas sí es necesario, ¿no? Bien. Vamos entonces. Si ya sabemos que presión sub 1 es igual a presión sub 2, o sea, la presión sub 1 por volumen sub 1 es igual a presión sub 2 por volumen sub 2, entonces de acá se pueden sacar diferentes problemas se pueden resolver con estas cuatro. ¿Ya? Bien. Y miren acá, acá tenemos... ¿Ya? Acá tenemos... Que miren, acá... Miren, acá tenemos una presión y miren, ¿no? El volumen... El volumen disminuye, ¿sí? Y la presión que pasa, el volumen disminuye, la presión aumenta. ¿Sí? El volumen disminuye y presión aumenta. ¿Sí? Pero siempre que se mantenga constante la temperatura. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo están viendo? Entonces... Entonces, esto es la ley de Boyle. Esto es la ley de Boyle, ¿no? Volumen disminuye y presión aumenta. ¿Ya? Siempre... Y miren cómo está la temperatura. La temperatura está constante porque tenemos que mantener constante la temperatura para esta ley de Boyle. Bien. Entonces, continuamos. Bueno, acá... Podemos hacerlo, ¿no? Podemos ver una introducción a los gases. Es un aplicativo, ¿no? Donde se ve lo que estamos explicando. Vamos a ver si lo podemos... Lo podemos hacer. A ver. Vamos a ver. Un momentito. Solamente para que lo vean. ¿Ya? Que se usa también con los chips. Hay bastantes de estos, ¿no? Que pueden entrar fácilmente al internet. Vamos a ver. Y lo están viendo, todavía no creo. Vamos a ver si lo están viendo. ¿No están viendo el aplicativo, colegas? Vamos a ver. Vean. Aquí está el aplicativo. Ya. Ven. Así, ahora sí lo están viendo, ¿no? Acá tenemos el aplicativo, ¿no? Para una introducción a los gases. Miren, acá tenemos lo siguiente. Tenemos que mantener constante el calor. Vamos a ver acá el calor. Y vamos a... Y vamos a... Miren, este es el volumen. Este es un gas. La presión, aquí está, constante. Vamos a ponerla a grados Celsius. Miren, a grados Celsius. Y luego, con esto, vamos a... Vamos a tener una cantidad de partículas, ¿no? Una cantidad de partículas. Como todo gas, vamos a... Vamos a mantener... El gas siempre ocupa la... El recipiente que lo contiene, ¿ya? Pero vamos a pasar... Miren, ¿qué pasa si nosotros aumentamos calor? Los gases van a... Van a incrementar su velocidad cinética, ¿no? Ahora, miren qué sucede si... Si yo... Tiene este volumen, pero si yo lo que hago es disminuyo volumen. Miren. Disminuyo el volumen y miren la presión, ¿ah? Nuevamente, voy a ponerlo acá, ¿no? La presión está en 22. ¿No? Vean acá, la presión está en 22.4 atmósfera. Ahí está la presión. Esa atmósfera. ¿No? Ahora, ¿qué hago cuando disminuyo volumen? Voy a disminuir el volumen y miren cómo sube la presión. Ya. Disminuyo volumen y ¿qué pasa con la presión? Aumenta. ¿Sí? Esa es la ley de Boyd, ¿no? Y si yo aumento volumen, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Por eso es que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. ¿No? Eso es lo que estamos... Están viendo, ¿verdad? Bien. Entonces, esto lo pueden utilizar también con sus estudiantes, ¿no? Entonces, son aplicativos. Vamos a dejar de compartir esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Esto se puede utilizar bastante. Se utiliza con los chicos más didácticos. Ya, dejamos. Entonces, esto de todas maneras lo dejo ahí para que ustedes lo puedan, lo puedan aplicar, ¿no? Ahí lo dejo en la diapositiva, ¿no? Bien. Estamos en lo siguiente. Continuamos. Continuamos. Tenemos acá la ley de Charles, ¿no? Para cualquier gas, para cualquier gas, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Entonces, vamos a ver acá que... Pero eso sí, son directamente proporcionales, pero si todo lo demás se mantiene constante. O sea, ¿quién se mantiene constante? La presión y la cantidad de gas se mantiene constante. Uy, ya. Entonces, tenemos que la presión y la cantidad de gas se mantiene constante. O sea, la cantidad de partículas de gas se mantiene constante. Entonces, quiere decir que la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Miren acá, en este lado, tenemos... Ya. Tenemos acá, ¿no? Un volumen menor, ¿no? Pero si lo aumento más cantidad de temperatura, las partículas se van a mover más rápido, ¿no? Y van a aumentar su volumen. Entonces, por eso se dice, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Por eso tenemos esta pendiente. Porque si aumenta temperatura, el volumen también va a aumentar. Siempre y cuando se mantenga constante la presión y la cantidad de partículas del gas, ¿no? A medida que sube la temperatura, el volumen, ¿no? Sube la temperatura, el volumen también aumenta, ¿no? Y cuando baja la temperatura, baja también el volumen. En el caso del globo, ¿no? Lo estamos calentando acá, lo estamos calentando y su volumen va a aumentar porque sus partículas se mueven rápidamente y como se mueven tan rápido, ocupa mayor espacio. Y eso es lo que sucede acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley de Chau? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Acá está. Ya directamente proporcional a la temperatura. Bien. Tenemos entonces, pues, esta ley de Charles, ¿no? El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Y ahí está. Pues siempre aparece una constante. Siempre, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esta constante? Esta constante es igual a volumen sobre temperatura. Volumen, temperatura en grados Kelvin. En este caso tiene que ser en grados Kelvin. Y la constante de proporcionalidad, ¿no? Vamos a ver entonces otras de las leyes de los gases ideales. Mira, aquí está, miren. Aquí está el globo. No, sin calentar. Este es antes, sin calentar. ¿Sí? Y cuando lo calentamos, cuando lo calentamos, que es un después, ¿no? Aumenta su volumen. ¿No? Y acá también, si se dan cuenta, acá. El día 25. Claro, ahí están los 10. Pararé ya, pero ¿qué vamos a hacer? Están los tuyos, pa. A ver, a ver. Vamos a manejar nuestros audios, por favor. Vamos a manejar nuestros audios. Ya. A ver. Manejando nuestros audios, por favor. Ya. Listo. Bien. Entonces, acá, si las constantes son iguales, ¿qué pasa con el volumen? Con estas también vendría a ser iguales. Volumen sub 1 por temperatura sub 1 va a ser igual a volumen sub 1 por temperatura. Perdón, volumen sub 2 por temperatura sub 2, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso. Y acá, ¿no? Observamos. Miren, acá. Miren la temperatura. Aumenta temperatura y aumenta volumen. Aumenta temperatura y aumenta volumen. Esta flama. Está pequeña y luego aumenta, pero también aumenta volumen. Sí. Aumenta temperatura y aumenta volumen. Por eso son directamente proporcionales. Aumenta temperatura y aumenta volumen. Pero siempre y cuando mantenemos constante, ¿qué cosa está constante acá? La presión, ¿no? Está constante la presión. ¿Ya? Y acá se va aumentando. Acá observamos, ¿no? Aumenta temperatura y aumenta también presión. Son directamente proporcionales. Y este es la ley de charlas. En caso de los gases ideales. Bien, acá también tenemos otro aplicativo que ya les expliqué, ¿no? En el primero, ¿no? Les expliqué que cuando aumentamos la temperatura, ¿no? Si se mantiene constante la presión y la cantidad de un gas, si aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. Disminuye temperatura y también disminuye el volumen. O sea, son directamente proporcionales, ¿no? Eso les he explicado en la ley de charlas, ¿no? Y ya tenemos eso que ya lo hemos explicado. Y también se puede trabajar esto con los estudiantes. Son aplicativos muy bonitos, ¿ah? Muy bonitos. Ley de gas luxa. ¿Qué dice esta ley? Para el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales, ¿no? Tenemos temperatura y presión. Nos dice que son directamente proporcionales. Observamos que aumenta temperatura y vamos a ver la presión, ¿no? Acá tenemos acá un gas, ¿no? Y vamos a ver esta presión. Ahora, miren acá, ¿no? Tenemos, miren, acá está con temperatura y la presión está hacia arriba. Ahora, disminuimos temperatura y ¿qué pasa con la presión? También, disminuimos, ¿no? Constante el volumen y la cantidad de gas, ¿no? Si mantenemos eso constante, tenemos entonces que la temperatura y la presión son directamente proporcionales, ¿no? Tenemos, aumenta temperatura, también aumenta presión, ¿ya? Entonces, son directamente proporcionales, siempre y cuando el volumen y la cantidad de gas se mantienen constantes. Bien, vamos al siguiente. Y acá tenemos la ley de Gay-Lussat, ¿no? Las presiones de temperatura son directamente proporcionales, ¿no? Y si vamos a, acá despejamos la constante presión sobre temperatura, esa es la constante, ¿no? Y acá la temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Y acá igual, vamos a ver acá. Antes, miren la presión, ¿sí? Y después, o sea, sin temperatura, ¿no? Miren la presión, pero cuando le ponemos la temperatura, aumentamos temperatura, ¿sí? La presión también va a aumentar, ¿no? Entonces, acá la constante presión sub 1 sobre temperatura sub 1, y acá la constante va a ser presión sub 2 sobre temperatura sub 2. Como las constantes son iguales, por lo tanto, también van a ser iguales esto. También van a ser iguales. Y tenemos, pues, que la presión sub 1 va a ser igual, sobre T sub 1, va a ser igual a presión sub 2 sobre T sub 2. Y acá observamos un antes y un después. Y vemos que cuando aumenta temperatura, la presión también aumenta, son directamente proporcionales. Aumenta temperatura, presión aumenta. Acá no hay temperatura o la temperatura está muy baja y la presión también va a estar baja. Ya. Acá tenemos, miren, esto, ¿no? Tenemos acá la presión bajo. También acá las moléculas están, como siempre, ¿no? Están produciendo sus choques, ¿no? Pero acá, ¿qué sucede? Se puso, se incrementó temperatura y las moléculas se vuelven más rápido y, por lo tanto, la presión también va a aumentar. ¿No? Y acá vemos, ¿no? Vemos acá presión sobre temperatura, ¿no? Y acá aumenta porque hay mayor temperatura y, por lo tanto, también aumentará mayor la presión. Siempre y cuando que el volumen se mantenga constante. Esa es la ley de Gay-Russer. Bien. Y acá también tenemos el simulador, ¿no? Si mantenemos constante el volumen y la cantidad de gas, ¿ya? Entonces, si aumentamos la temperatura, también va a aumentar la presión, ¿no? También esto mismo lo pueden trabajar. O sea, quiere decir que con estas tres leyes podemos trabajar y explicar esta, con este aplicativo, ¿no? Para los estudiantes. Bien. Entonces, creo que esto lo dejamos ya en el aplicativo, ¿no? Pero sí se puede, sí se puede trabajar muy bien, ¿ya? Bien. Entonces, continuamos. Tenemos acá. Bien. Podríamos beber. Acá, miren, acá dos personas están tomando de un sorbete, ¿no? Podríamos beber una gaseosa de esta forma como los solemos hacer en la luna. ¿Ustedes qué dicen? Podríamos beberlo en la luna. La respuesta es, a ver, acá me pusieron, a ver, acá me pusieron, no. Claro que no. Muy bien. ¿Y por qué, Carlos? ¿Por qué no podríamos beber? Puedes escribirlo en el chat. ¿Por qué no podríamos beber así si nos ponen en la luna esta gaseosa? ¿Por qué? ¿Puedes escribirlo? La respuesta es por la presión, claro, claro. Porque en la luna no hay atmósfera. Y como no hay atmósfera, no hay presión, ¿ya? Entonces, acá, vean, miren, miren acá, este, acá, miren, este brazo es como si fuese un puño, ¿verdad? Es como si fuera un puño, acá. Y este puño es, es de la presión, ¿ya? Es de la presión. Entonces, este, entonces, este ejerce una presión al líquido, de tal manera que este líquido pueda ir por este lado, acá. Pero eso es por la presión, por la presión atmosférica que nosotros tenemos. Y en la, en la luna no hay presión, o sea, no hay atmósfera, por lo tanto no hay presión y eso no se podía beber, ¿no? Porque no hay, no hay eso, no hay esa, esa presión que tenemos acá en la Tierra. Bien, vamos. Entonces, estrictamente hablando, ya, estos dos personajes no succionan la gaseosa por los sorbetes. Más bien, reducen la presión en los sorbetes y permiten que el peso de la atmósfera empuje al líquido hacia arriba en las, en las pajillas, ¿no? Entonces, ¿podríamos beber gaseosa de esa forma en la luna? La respuesta es no, ¿no? No, porque en la luna no hay atmósfera, por lo tanto no hay presión. Mira, acá tenemos también otro personaje, ¿no? Acá tenemos, que está cogiéndose de un, de un globo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Pregunto, acá dice, ¿no? Acá está el estado gaseoso, ¿sí? Muchos dirán que el estado gaseoso es falso, ¿no? Pero no existe el estado gaseoso, ¿no? O sea, no percibes el peso de una bolsa en el agua, acá, mientras estás sumergido en el agua, ¿no? De igual modo, no estás consciente del peso del aire, mientras estás sumergido en el océano del aire. Por ejemplo, esta persona está agarrando, ¿no? Una bolsa, ¿no? De agua, pero dentro del agua, entonces no lo va a percibir, o sea, no va a percibir el peso de esta bolsa, porque está dentro del agua y no lo percibe. Pero si esta persona saliera fuera del agua y estaría en la atmósfera, o sea, sí va a percibir esta bolsa de agua. ¿Por qué? Porque ya no está dentro del agua. De igual manera, nosotros, ¿no? Estamos recibiendo una gran cantidad de presión de aire, pero no lo sentimos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de todo ese, como dice acá, océano de aire, ¿no? Porque nosotros sabemos que una bolsa con agua pesa, ¿no? Vamos y nos pesa, ¿no? Dos litros de agua, cinco litros de agua, ¿no? Cuando compramos agua, pesa. Pero si nosotros nos vamos a la piscina con eso, vamos a ver que dentro de ello no nos va a pesar, ¿no? Pero si lo sacamos, sí, sí nos va a pesar. ¿Ya? Bien. Entonces, y por eso nosotros nos sentimos la presión, ¿no? Especialmente los que vivimos en la costa, ¿no? Entonces, tenemos más presión de aire, ¿no? Porque estamos, pues, a nivel de mar, ¿no? Que los que viven en la parte sártana, la presión es menor, ¿no? Y eso también influye en la cocción de los alimentos, ¿no? Sabemos que la presión en los alimentos también influye, inclusive en ensancochar un huevo o en hervir el agua, ¿no? Bien. A ver. ¿En qué estado de la materia están las nubes? ¿En qué estado de la materia están las nubes? ¿Aquí están las nubes? Muy bien. Están en estado gaseoso, ¿ya? A ver, entonces, tenemos, pues, que acá, bueno, bueno, vamos a ver acá. Ya, a ver, dice acá. ¿Por qué las nubes flotan si el agua pesa más que el aire? ¿Por qué flotan? Miren, acá, por ejemplo, sabemos que las gotas de agua tienen un peso, ¿verdad? Tienen un peso, ¿no? Bueno, acá tenemos un peso, ¿no? Pero se quedan suspendidas, ¿no? Acá, por ejemplo, los cristales de agua que están suspendidos, ¿no? Son cristales de hielo o partículas de agua, ¿no? Son, su peso son lo suficientemente pequeños para ser afectada por la fuerza de la gravedad. De todas maneras, es afectada por la fuerza de la gravedad. Acá tenemos la fuerza de la gravedad, ¿ya? Y tenemos su peso, ¿no? Sin embargo, cuando se forman las gotas, pesan demasiado y caen en forma de lluvia. Entonces, cuando se juntan acá, ya pesan mucho y luego, y luego van a, va a llover, ¿no? Porque ya se vuelve más pesado. Entonces, acá tenemos de que, ¿por qué las nubes flotan si pesan más que el aire? ¿No? Sabemos entonces, acá dice, ¿por qué las, por qué las nubes flotan si el agua pesa más que el aire? ¿No? Sabemos que el agua pesa más, pero entonces, ¿por qué las nubes flotan, no? Bueno, acá observamos las nubes, miren que están acá. Pero van a pesar por eso, ¿no? O sea, luego se condensan más y luego van a pasar a la lluvia, ¿no? Tenemos acá otra pregunta. ¿Por qué no cae el, el, la leche, no? En la lata, ¿por qué no cae? A ver, ¿por qué no, por qué no cae? Si le ponemos un, un huequito, y sabemos, ¿no? Si le ponemos un huequito a esta, a esta lata de leche, un orificio, no va a caer, ¿no? Pero, ¿por qué no cae el contenido de la, de la, o sea, por qué no cae la leche? ¿Por qué no cae, colega, sabe? Claro, porque no ingresa el aire, o sea, no hay una presión para que caiga por acá, por este lado, ¿no? Porque no hay una presión, claro. Bueno, entonces, y por eso no va a caer, ¿no? Por eso necesariamente tenemos que hacerle los dos huecos para que caiga al otro lado, ¿no? Porque no hay presión. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre el plasma. ¿Qué cosa es el plasma? Es un gas electrificado, ¿no? Que contiene iones, ya, y electrones libres. La mayor parte de la materia en el universo está en forma de plasma. El sol, las estrellas, son plasma. Por ejemplo, nosotros estamos frente a una computadora, y esa, y vamos a tener, frente al monitor, una radiación, ¿no? Porque la máquina es caliente, entonces, ahí también vemos estados plasmáticos, ¿no? El plasma es un estado más de agregación de la materia, ¿no? Aparte de sólido, líquido, gaseoso, tenemos el estado plasmático, ¿ya? Que es parecido a un gas, ya que no, ya que no tiene una forma definida, ¿no? Con la peculiaridad de que sus partículas, solamente que las partículas del gas están cargadas eléctricamente, ¿no? Pero es como un gas, pero las partículas están cargadas eléctricamente, ¿ya? Entonces, el plasma es el estado de agregación más abundante del planeta y también del universo. Y este, un ejemplo, es el sol, ¿no? Que está en estado plasmático. A ver, ¿qué cosa contiene el sol, colega? Recordando. ¿Qué elemento químico están presentes en el sol? A helio, muy bien. ¿Y qué más? Hidrógeno. Hidrógeno, por supuesto. Helio y hidrógeno, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de estado plasmático, el sol, ¿no? El sol es principalmente plasma, claro. Pero también vemos plasmas en los colores, ¿ya? Y vemos acá el plasma acá en los focos, ¿no? Ese es estado plasmático. Las pantallas, como las que están ahorita ustedes sobre sus computadoras, o sobre sus lácteos, o sobre sus celulares, ¿no? ¿Qué es el plasma, no? Por ejemplo, acá es una mezcla de neón, ¿no? De un gas que se llama neón. Los gases nobles ionizados, ¿no? Ahí tenemos. Por ejemplo, un ejemplo de plasma son las pantallas, ¿no? Como les decía, que tienen neón, ¿no? Inclusive las que son más nítidas tienen mayor cantidad y también un poco que lastiman a nuestros ojos, ¿no? Cuando más nítido es, nos lastima más. Ya se fue, ya se fue a traer. Ya se fue a traer. A ver. Vamos a... Ya. Y acá decía, ¿no? Dice, una televisión de plasma, plasma brillantes, ¿no? Porque enciende cientos de miles de pequeños píxeles en rojo, verde y azul. Claro, claro, sí, es un buen conductor eléctrico. Sí, es de luz, claro. No, pero en los plasmas que son más brillantes, o sea, nuestros televisores que tienen mayor tecnología, que tienen mayor nitidez, ¿no? Es porque se encienden cientos de miles de pequeños píxeles de color rojo, verde y azul, ¿no? Que son los colores principales. Estos colores se combinan en diferentes proporciones para producir, ¿qué cosa? Todo el espectro de color. Y realmente, cuando más es nítido, o sea, es más brillante, ¿no? Y pues nuestros ojos también están teniendo las consecuencias, ¿no? Sufriendo de todo eso, ¿no? Acá tenemos, pues, las aureolas, las famosas aureolas, ¿no? Y tenemos las aureolas boreales, ¿no? Y la aureola astral, llamadas luces del norte y luces del sol, respectivamente. Son plasmas, acá tenemos un plasma natural, ¿no? Brillantes en la atmósfera superior, ¿no? Acá sí tenemos un plasma natural, acá tenemos un plasma artificial, ¿no? Capas de plasma de baja temperatura envuelven toda la Tierra. En ocasiones, lluvias de electrones provenientes del espacio exterior y los cinturones de radiación entran a las ventanas magnéticas, ¿no? De los polos magnéticos de la Tierra, cerca de los polos magnéticos de la Tierra y chocan a las capas del plasma y producen esta luz hermosa que vemos, ¿no? Ese es el plasma. Bien, entonces, ahí tenemos las plasmas naturales, ¿no? Y acá tenemos en televisores los plasmas artificiales. Bien, ahora sí vienen nuestros casos pedagógicos, ¿no? Vamos a resolver y ustedes van a participar. Bien, entonces, acá tenemos el primer caso. Bueno, ya está con toda la respuesta. Me dice, ¿cuál es la fuente de energía para que se realice el movimiento de un gas en la atmósfera? Bueno, acá no le puse el aplicativo. Pero sabemos cuál es la fuente de energía. La fuente de energía para que se realice la vida, se realice los cambios climáticos y todo, es el sol, ¿no? ¿Qué evita que los gases de la atmósfera vuelvan al espacio? Pues acá está la respuesta, el sol, ¿no? El sol es la fuente de energía para que se produzca el movimiento de las moléculas del aire, ¿no? La gravedad de la Tierra jala las moléculas del aire hacia abajo, lo que evita que la mayoría escape al espacio, ¿no? Eso es lo que el sol, la fuente de energía que mueve todo, todo el sistema del universo y la gravedad que permite que esta energía se quede con nosotros. Parte de esta energía se quede con nosotros, ¿ya? Vamos a ver el caso 2. Ya, esto sí estaba común. Caso 2, ¿ya? Dice, un neumático con un volumen de 11,4 litros se lee en una hoja mediadora de presión como de 4, eh, de 4, este, pulgadas cuadradas, ¿no? Libras por, se llama Pessy también, ¿no? Se lee, libras por pulgadas cuadradas. ¿Cuál sería la nueva presión del neumático si lo comprimieras y dejaras su volumen en 10,6 litros? Vamos a ver que esto corresponde a la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? Que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces, ¿cuál sería la presión 1? A ver, acá. A ver, ¿cuál sería acá? En este caso vamos a resolver. ¿Cuál sería la presión 1? 44 Pessy. Exacto, 44 Pessy. Entonces, acá sería, acá sería 44. Ya, acá sería 44. Si le dan un problema así, le fijo que le van a poner los, eh, le van a poner la ley, así como lo estoy poniendo yo. 44. ¿Cuál sería el volumen? ¿El volumen cuál sería? 11,4. Claro, 11,4. 11,4. Ya, entonces, acá solamente es igual a qué? ¿Cuál sería la presión 2? La presión 2 es la que nos pide, ¿verdad? Entonces, ponemos P2. ¿Y cuál sería el volumen? 10,6. 10,6. Ya, 10,6. Entonces, ¿Cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería el resultado? Si tienen calculadora. Despejamos presión 2, ¿verdad? Despejamos presión 2. Y multiplicamos 44 por 11,4 sobre cuál? Sobre 10,6. Y eso sería a qué. ¿Sí? ¿Sí? Multiplicamos estos dos y luego dividimos entre 10,6. Y eso sería a cuánto? ¿A cuánto sería? 47,7. 47,7. 47,7. Pes. Ajá. Exacto. 47,7. ¿Ya? Bien. Y eso sería la respuesta, ¿no? 44,4 PS. Bien. Entonces, identificamos rápidamente, ¿no? Y lo ponemos. Caso 3. Vamos a borrar esto. Caso 3. Dice, una jeringa, la primera fue la ley de Boyle, ¿no? Donde presión, en el caso 2, ¿no? Donde presión 1 es igual a presión, por volumen 1, es igual a presión 2 por volumen 2, ¿no? Se identifica tanto la presión como los volúmenes y si hay el resultado. Siguiente, dice. Si, acá, una jeringa tiene un volumen de 10 centímetros cúbicos. La presión es de 1 atmósfera. Si tapas el extremo para que no pueda escapar ningún gas y empujas el vástago, ¿cuál debería ser el volumen final para cambiar la presión a 3,5 atmósfera? A ver. ¿Qué ley sería acá? Estamos hablando de qué. De volumen y qué más. Y de presión, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de volumen y presión, ¿qué ley sería? La anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la ley de Bohr, no? Igual. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. A ver. ¿Cuál sería la presión 2? La presión 1, perdón. ¿Cuánto sería la presión 1? Una atmósfera. Una atmósfera, ¿no? Una atmósfera es la presión 1. ¿Sí? Y la presión 2. Perdón, ¿el volumen 2? Sí. Ajá. Muy bien. Acá vamos a poner, esos son corchetes. Acá. Listo. Por volumen, que sería, volumen sería 10. 10. Acá 10. Va a ser igual. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo volumen final, ¿no? Identifico 3,5, ¿no? La presión sería 3,5. Y me están pidiendo el volumen 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago para hallarlo? A ver. ¿Qué hago? Multiplico, ¿no? 1 por 10, ¿no? Entre 3,5. Para que me dé el volumen 2. Ya. A ver. Acá tenemos volumen 2, ¿cuánto sería? Y sacamos, ¿no? 1 por 10 es 10. Entre 3,5, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? 2.86. 2.86. Muy bien. Pero redondeado, ¿cuánto será? Si es 2.86 y yo lo redondeo a un decimal, ¿cuánto será? Sí. Acá me dice que es 2.86, ya. Acá la colega me ha dicho que es 2.86, ¿sí? O es 2.86 o 2.80. Porque hay diferencias. Si yo lo voy a redondear a un decimal, ajá, 2.86. Y si lo redondeo a un decimal, ¿cuánto sería? 2.9. 2.9. Claro. Porque si sabemos que 2.9, acá sería 2.9 centímetros, centímetros cúbicos, ¿no? Porque es lo que me dice, centímetros cúbicos. Ya, centímetros cúbicos. Entonces, acá dice, si es 2.86, como dice la colega, ¿ya? Yo lo quiero, tengo que solamente redondearlo a un decimal, ¿ya? Y lo que hago es, el número que sigue, si es 5 o mayor de 5, ¿no? Se redondea aquí a 2.9. Así, ¿no? Si fuese este 5 o mayor que 5. Si fuese 4, sería 2.8, ¿no? Entonces, ajá, entonces, estas cositas a veces fallan, ¿no? En estas cositas que yo sé que muchos saben, pero otros no lo saben, pero siempre es bueno decirlo, ¿no? Acá el redondeado sería 2.9. Entonces, acá tenemos eso. Ya, entonces sería 2.9 centímetros cúbicos. Es el volumen final. Ya, vamos a ver al caso, caso 4. Todo claro, ¿no, colegas? Todo claro, ¿no? Solamente es aplicar fórmula. Estas dos, tanto el caso 2 como el caso 3, ha sido la ley de Boyle, porque me habla de presión y me habla de volumen, ¿sí? Acá me habla de volumen, ¿sí? Y me habla de presión. Y me dice cuál será el volumen final para que la presión sea alta. Entonces, cuando me hablan de volumen y presión, me están dando de Boyle, ¿ya? Vamos al caso 4. Ya. Caso 4. Y me dice. En el caso 4, me dice. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen si el aire es enfriado a 80 grados Celsius? Cuando hablamos de volumen y temperatura, estamos hablando entonces ahora de otra ley, la ley de Charles, ¿ya? Que me dice, volumen 1 sobre, perdón, volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Pero acá hay una cosa. Yo tengo que convertir, en esta ley tengo que convertir los grados Celsius a grados Kelvin, ¿ya? Porque eso es lo que nos dice esta ley. Esta ley, para hacer la transformación, yo no puedo transformarlo solamente con grados Celsius, sino tengo que transformarlo a Kelvin. Entonces acá pone, convertir la temperatura a Kelvin, es un requisito, ¿ya? ¿Cómo se convierte la temperatura? Acá está. Acá está. Ahí está, ¿no? Grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273, ¿no? Esto, esto es la conversión, ¿no? Esta clase yo no lo he hecho porque creo que es lo que, creo que ya no era necesario, ¿no? A veces hay un poquito de recordar esto. Por eso ya no lo he hecho, ¿no? Lo he pasado de frente. Ya. Entonces. Entonces acá, si ya tengo, si voy a convertir la temperatura, 99 grados Celsius a Kelvin, ¿qué tengo que hacer? Solo, la fórmula dice grados Celsius más 273. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los 99 grados Celsius le sumo 273 y me sale 372 Kelvin. Ah, ojo, no se pone grados Kelvin, solamente Kelvin. Solamente estos graditos se le ponen al Celsius y al Fahrenheit, pero el Kelvin solamente no se le pone grados, sino Kelvin nada más. Acá tenemos temperatura 2, la otra temperatura está acá. Acá está temperatura, ya lo hemos convertido, ahora falta esta temperatura, porque no podemos operar si no convertimos la temperatura. La temperatura 2 sería 80 más 273, sería entonces 353. Una vez que hemos convertido las temperaturas, podemos recién aplicar la fórmula, ¿ya? Y aplicamos, pues, ¿no? Aplicamos acá la fórmula. De acá, ¿no? Aplicamos esta fórmula, ¿sí? ¿Y qué me dice la fórmula? Volumen 1, ¿cuál sería el volumen 1? ¿Cuál sería el volumen 1? A ver, colegas, el volumen 1. De acá lo sacamos, ¿ah? Ah, 2,800. 2,800, muy bien. Sería 2,800. Ahí está, 2,800. ¿Ya? Sobre la temperatura 1, ya convertida, ¿cuánto sería? 372. ¿Ya? Este es igual a qué? Al volumen 2, que sería, es lo que me piden, ¿no? El volumen 2. El volumen 2 sobre la temperatura convertida sería 300, 353. Ya. Y acá despejo, pues, el volumen. ¿A qué es igual volumen? Acá. ¿A qué es igual volumen? Volumen 2, ¿a qué sería igual? ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver, este 353 pasa a multiplicar a esto, ¿no? 2,800. 2,800, ¿sí? ¿Qué dicen? 2,800. Ah, no. Ah, perdón, perdón, perdón. Usted está diciendo 2,800 por 300. 3,500. 3,500 y 3 entre 372. Ajá. ¿Y eso cuánto me da? Muy bien. Eso me da, muy bien. Esa es la forma, ¿no? Eso me da 2,000. Acá estoy con la calculadora. 2,657. Yo estoy acá con la calculadora. 2,657. ¿Qué unidad? ¿Qué unidad le pongo? Metros cúbicos. Kelvin. No, es volumen. Metros cúbicos. Sí, metros cúbicos, metros cúbicos. Sí, metros cúbicos. Y le pongo metros cúbicos, ¿ya? Bien. Y así lo hallamos. ¿Ya? Nuestra área tiene que tener parte de matemática. O sea, es así nuestra área. Nuestra área no solamente es explicar, sino inclusive para física, que lo vamos a tratar después de sólido. Vamos a entrar al campo de la física porque ha venido bastante física, ¿no? En un examen de nombramiento, de ascenso, ¿no? ¿Por qué creen que ha venido bastante física? Porque a veces adolecemos de eso, de la física, ¿no? Y nos ha venido cantidad de física para los exámenes tanto de nombramiento como de ascenso. Entonces, este, porque a veces no queremos coger la física, ¿no? En la mayoría de profesores de ciencias no quieren coger los quintos. ¿Por qué? ¿Quién enseña quinto acá en quinto y secundaria? ¿Quién enseña quinto y secundaria? ¿Alguien enseña quinto? ¿Ninguno? Yo quisiera saber quién enseña quinto y secundaria. Aunque ya no se ve lo que es los contenidos, ¿no? Pero a veces bastante de quinto se da contenido físico. Inclusive los textos están con contenidos físicos en quinto. ¿Alguien enseña quinto? ¿Ninguno? Está mal, colegas. Hay que enseñar de primero a quinto. ¿No? Pues la mayoría huye. Entonces, ¿qué dicen? No, 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 quinto no. Quinto tiene física y vayan los matemáticos. Pero los matemáticos hacen puras, puras, este, pura matemática en física. Y la ciencia es utilizar la matemática para entender la física. ¿Ya? Yo les voy a pasar un... Un... Este... Termina y yo les voy a pasar lo que estoy trabajando en quinto con los estudiantes, ¿no? Es que hay docentes de matemática física. Sí, claro, Julián, hay docentes de matemática física, pero seamos sinceros, los docentes de matemática física cogen la física, pero no en la parte experimental, ¿no? Y en nuestros laboratorios hay bastante material de física, ¿no? Lo que pasa es que a veces, como los chicos ya se están preparando para la universidad, que es cierto, los chicos se preparan y entonces preguntan al docente. Y a veces los chicos nos quieren, o sea, nos quieren hacer, quieren medirnos, ¿no? Nos quieren hacer quedar mal, pero cuando tú, docente, sabes tú, tu práctica, sabes tus contenidos, no te dejaran, chico. Porque vienen ellos con puras fórmulas de las academias, ¿no? Y entonces las academias tienen esa estrategia, ¿por qué? Porque ellos lo están preparando para un examen, ¿no? Y entonces les enseñan fórmulas para que los chicos hagan más rápido las soluciones de los ejercicios. Pero nosotros no, pues no estamos en academia, nosotros lo que hacemos es que los chicos piensen, ¿no? Y lo hacemos pensar, no lo mecanizamos. De alguna manera yo les voy a compartir lo que estoy haciendo con los chicos de quinto. Y estoy agarrando la parte de la física, estoy trabajando con el tubo y mi cola. ¿Ustedes tienen el tubo y mi cola en su colegio? Bueno, trabajen, sí, en la mayoría en colegios hay esa práctica del MRU, ¿no? Y se los voy a dar para que, si por ahí alguien trabaja en física, se los voy a mandar hoy día. Háganme recordar a mi profesora, yo les doy y les explico qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando terminemos esta parte. Ya, pero sí, cojan la física. El docente de matemática lo quiere agarrar, sí, pero si es que no hay profesores que puedan enseñar física. Por ejemplo, en mi área, nosotros agarramos todos los quintos. No hay nada de qué. No hay nada de qué, este, Carlos. No hay nada de física, no hay nada de quinto. No hay quinto. Ah, ya, no hay quinto, entonces. Ah, ya, ya. Bien, pero siempre ustedes ténganlo porque el progreso va, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener todo. O sea, ustedes tienen que, si hay quinto, entonces, ¿qué no hay? Institucional, a ver, ¿qué no hay? No tiene infraestructura menos, ay, qué pena. Ah, ya, claro. Sí. Bueno, eso sí, no tiene infraestructura menos material. Ah, ya, eso es lo malo, pues sí. Bueno. Pero nosotros en el examen nos pregunta como si lo tuviéramos todo. Eso sí. Caso 5. Ya. Nosotros a seguir adelante, ¿ya? Caso 5. Dice. A ver, a 0 grados Celsius, un gas ocupa 22,4 litros. ¿A qué temperatura debería estar en grados Celsius para alcanzar un volumen de 25 litros? Este también es, nos está hablando de temperatura y volumen, ¿ya? Y cuando nos habla de temperatura y volumen, nos está hablando de la ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles? Ajá, muy bien, Carlos, ¿no? Nos dice que volumen sub 1 sobre temperatura sub 1 es igual a volumen sub 2 sobre temperatura sub 2. Y sabemos en esto que tenemos que compartir, ¿no? Que compartir, perdón, que convertir los grados Celsius a Kelvin. Y tenemos acá, si me dicen, acá me están diciendo, acá me dicen 0 grados, ¿ya? Esos 0 grados. Y dirán, profesora, ¿pero qué le va a dar 0 grados? ¿Cómo lo vamos a convertir? Pero es 0 grados. O sea, no es que no exista. El 0 grados existe. Como existe el menos 10 grados. Entonces, ese 0 grados lo tengo que convertir a Kelvin. ¿Y cómo es? 273, ¿no? Porque sabemos que para convertir Kelvin a, perdón, grados Celsius a Kelvin, le tengo que sumar 273. Y ya está sumado. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la ley. Una vez que tenemos la conversión, luego aplicamos la fórmula, ¿no? Que dice, volumen 1. ¿Cuál sería el volumen 1? 22. A ver si ustedes me dicen, ¿cuánto es? 22. 22,4. 22,4. 22,4. Ya. Sobre la temperatura 1, que sería lo que hemos convertido, ¿no? 200. Ajá. 273. Eso es igual a... Ahí sí me da el volumen, ¿no? ¿Cuánto sería ese volumen? Es igual a 25, ¿verdad? Porque el volumen es 25. 25. Ya. Y lo que me están pidiendo, ¿a qué temperatura? Pero me piden en grados Celsius. No me están pidiendo la temperatura en Kelvin. Me dicen, ¿a qué temperatura en grados Celsius? Vamos a ver, temperatura. Acá, temperatura. A ver, pero esta temperatura me va a salir en Kelvin, ¿verdad? En Kelvin. Y de ahí yo tengo que convertirlo a Celsius, ¿no? Porque es en grados Celsius. Ya. Entonces, ¿cómo es esto, a ver? A ver, digan ustedes. ¿Cómo despejo? ¿Cómo hallo T2? 273 por 25 entre 22,4. Ajá, 273 por 25 entre 20, muy bien, muy bien, ¿ya? Esa es la manera, ¿ya? Porque este T2 lo tengo que llevar al numerador y hago, pues, mi aspa, ¿sí? Entonces, esto pasa arriba, entonces, T2 pasa arriba y lo que, lo que voy a, a este, a multiplicar sería 273 por 25 entre 22,4, porque hago mi aspa, ¿ya? ¿Y eso cuánto sería, profesor? En calculadora, que yo estoy con mi calculadora, sería 200, 204,7, ¿verdad? Ajá, muy bien, 204,7, muy bien, muy bien. Yo le iba a decir para que convertido sería 205, muy bien, 204, pero sería grados. Kelvin. No se pone grados, ¿ah? En Kelvin solamente se pone Kelvin, ¿ya? Se pone Kelvin, no se pone grados, no se pone la bolita, esa bolita no se pone, solo se pone el Kelvin. ¿Por qué? Porque solamente ese grado, como ven acá, eso solamente se pone en grados Celsius y grados Fahrenheit, ¿ya? Eso se pone ahí, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver el caso 6. El caso 6, borramos. En el caso 6. Dice, en el caso 6, dice lo siguiente. Una, este, gas parra de gas nitrógeno tiene una presión de 2,000 PECI, o sea, libros por pulgada cuadrada, a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si incrementamos la temperatura hasta los 25 grados? A ver, acá nos está hablando, pues, de qué, de presión, miren, está hablando de presión y nos está hablando de temperatura, presión y temperatura, ¿no? ¿Me están pidiendo qué cosa? Me están pidiendo, me están pidiendo presión, ¿ya? Y acá me están dando la temperatura final, ¿no? Entonces, si me dan eso, me están hablando de la ley de Gay-Lussat, donde la presión, ajá, sobre la temperatura, va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿ya? Y acá también se tiene que convertir la temperatura a Kelvin, ¿no? Entonces, tenemos, ya, acá hay dos temperaturas que convertir. La primera temperatura, dice, es a 20 grados. Ese 20 grados lo tengo que convertir a Kelvin, entonces tengo que sumarle 273. Entonces, la primera temperatura me va a dar 293, sumado. La segunda temperatura es 25. Ese 25 le tengo que sumar 273 para convertirla a Kelvin, y me sale, pues, que esa temperatura, 25 grados Celsius, va a ser 298. Ok. Recién con eso, yo puedo ahora reemplazar en mi fórmula. Ya. Ahí está. Reemplazar en mi fórmula. Ya apaga. Vamos a ver, vamos a ver acá, vamos a, ya. Entonces, tenemos, tenemos lo siguiente. Vamos a ver, ajá. Tenemos, ¿cuánto es la presión 1? 2000, ¿verdad? Usted mismo me dicta. 2000, 2000. Muy bien, 2000, 2000. Ya, sobre temperatura 1, convertida, ¿cuánto sería? 200. 200, 293 kilobitranos Kelvin. Muy bien, 293. 293. Ya. Eso es igual a, ponemos, me están pidiendo la presión, entonces la presión lo dejo arriba. Porque es lo que me están pidiendo. A la presión sub 2 sobre la temperatura convertida, que sería 298. Ya, ahora me dicen, ya 298. Ahora me dicen ustedes, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Aquí es igual presión 2. Ustedes me dicen, y ya lo digo. A 2,000 por 298, entre 293. Muy bien, profesor. Ese es, eso es. Y parece mentira lo que acaba de decir usted. Muchos se confunden acá. Muchos docentes se confunden. Ahora, ¿cómo despejo? ¿Por qué? Porque ya me doy cuenta que los docentes se confunden en eso. Esa es parte matemática nada más. Esa es la parte matemática. ¿No? Entonces, por eso decía, por ejemplo, cuando trabajamos física, el lenguaje de la física son las matemáticas. O sea, tenemos que tener nociones de matemáticas. De todas maneras. O sea, no es que vamos a enseñar como matemática. No. Pero sí tenemos que tener nociones para explicar los fenómenos que los chicos van a ver cuando hagamos una práctica de laboratorio. Ellos van a ver cuando expliquemos variables, cuando expliquemos, cuando hagamos una gráfica. Tenemos que manejar la parte de matemática. Bien, y esta operación total me va a dar una cantidad, ¿no? Que va a ser 2034. Como digo, yo estoy acá con mi calculadora. 2034, ¿qué? 2034, ¿qué? ¿Cuál es la unidad? 2034, ¿cuál es la unidad? Pes. Ajá. Muy bien. Pes. 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 Ahí está. Esa es la unidad. Pes. Ya. Y esa es la unidad de la presión. El pes. Muy bien. Continuamos. No se olviden de hacerme acordar antes de finalizar la práctica, ¿ya? La práctica que quiero enseñarles para que se animen a enseñar todos los grados, ¿no? El profesor del área de ciencia tiene que llevar ciencia de primero a quinto y lo tiene que hacer de manera experimental, ¿no? Porque eso desarrolla el pensamiento, el pensamiento este complejo del estudiante, ¿no? La curiosidad, todo, todo eso, ¿no? Las matemáticas para mí son bastante abstractas, ¿no? O sea, no hay curiosidad en esa parte, ¿no? No hay despertar, pues, la interrogante en el estudiante, ¿no? Por eso tenemos que aprender, ¿no? Este, todos los cursos, todo, matemática, matemática como base para nuestra ciencia, química, física, biología y ecología, ¿ya? Todo eso. Bien. Continuamos con el caso 7. Caso 7. Ya, caso 7. Bien. Bien, esto ya es la parte, después ya vienen las casuísticas, ¿ya? Las casuísticas del ministerio, dice. Si a 10 grados Celsius un gas ejerce una presión de 0,95 atmósfera, ¿a qué temperatura en grados Celsius ejercerá una presión de 0,75 atmósfera? ¿Ya? Me están hablando de presión, ¿no? Me están hablando acá de presión y me están hablando, pues, de temperatura. Ahí está. Presión y temperatura. Me hablan de presión y temperatura. Y cuando hablan de presión y temperatura, estamos hablando de la ley de Guy-Lussard. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y me dicen que tengo que convertir, pues, ¿no? 10 grados, ¿a qué? A Kelvin. 10 grados Celsius a Kelvin. Y lo único que tengo que, para convertir los Celsius a Kelvin, le tengo que sumar 273. Y ya está convertido. Una vez que está convertido, ¿ya? Entonces, aplico, ¿no? Lo que aplico o reemplazo en la fórmula. Y a ver, ustedes me dictan. ¿Qué pongo arriba? Presión 1, ¿cuál es? ¿Cuál es la presión? 0,95 atmósferas. Muy bien. 0,95 atmósfera. 95 atmósfera. Muy bien. Y la temperatura 1 sería... 10 grados Celsius. No, pero ya ha convertido. Ah, ya, ya, ya. 283 grados Kelvin. 283 grados Kelvin. Ya. Ahí está. Esto va a ser igual... ¿Qué es lo que me están pidiendo? La temperatura. Esto va a ser igual a qué? Ya. ¿Cuánto sería la presión 2? Me piden presión 2. La presión 2 es 0,75 atmósferas. 0,75 atmósfera. Sobre... Ahora sí, la temperatura, ¿no? Temperatura 2. Ya. Ya. Ahora tengo que hallar la temperatura. ¿Cómo hago? Temperatura 2 es igual a 283. Un grados Kelvin por 0,75 atmósferas. Entre 0,95. Ya. Excelente. Excelente. Ya. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ese despejar es lo que tenemos que hacer, ¿no? 283 en ASPA pasa a multiplicar a 0,75. Y el T2 va hacia arriba. Y 0,95 va hacia abajo. Por eso es que el profesor dice, 283 por 0,75 entre 0,95. ¿Ya? Y eso me da... 200... 223 Kelvin. 223 Kelvin. No es grados Kelvin, sino Kelvin. ¿Ya? 223 Kelvin. ¿Ya? Entonces, ah, pero me dice la temperatura en grados Celsius. Y este está en Kelvin, ¿no? Entonces, para convertir a grados Celsius, entonces lo que tengo que hacer es restarle, ¿no? Para convertir, vamos a ver acá. Ya. Para convertir, porque me piden grados Celsius. Convertir. Vamos a hacerlo con esto. Un momento. Acá. Convertir. Eh. Grados Celsius. Convertir. Grados Celsius. Aquel. Aquel. Vamos a ver. Para convertir grados Celsius a Kelvin. Lo que tengo que hacer es, a ese Kelvin, ¿no? Le tengo que... A este Kelvin le tengo que restar 273. Entonces, vamos a ponerlo acá. Maestra, pero si desde el inicio lo hace solamente sin conversión a grado Kelvin, porque en ningún momento en el enunciado decía grado Kelvin, usted ha hecho esa conversión. No, lo que pasa es que cuando se habla de esta ley del Gay-Lussat, se tiene que convertir a Kelvin. O sea, esa temperatura no lo puedo trabajar en Celsius. Porque se tiene que convertir a Kelvin. La ecuación de Gay-Lussat me dice que forzosamente la temperatura tiene que estar en Kelvin. Si no, no lo puedo realizar. Por eso es que lo he tenido que convertir. Eso lo dicen. Sí. Entonces, pero acá me dicen que, como ya saben que la temperatura me va a salir en Kelvin, pero me tienen la temperatura en grados Celsius. Entonces, yo acá, para convertir esto, yo sé que, a ver, vamos a ver acá, que, a ver, grados Celsius igual, va a ser a Kelvin, a Kelvin, menos, menos 273. Esa es la conversión, ¿ya? Entonces, yo pongo, pues, vamos a escribir ahora, que, para convertirlo a Celsius sería, ¿cuánto es el Kelvin? ¿Cuánto es el Kelvin? Aquí está. Aquí está. Doscientos setenta y tres. Menos, perdón, 123, ¿no? 123. 223. 223 menos 273 sería. Sí, 223. 223, sí, 223 menos 273. Vamos a poner grados Celsius, perdón, grados Celsius, que es igual, ya. Y este que es igual, ¿a qué será? Será negativo, ¿no? Menos 50 grados. Menos 50 grados. O sea, menos 50. Negativo a 50 grados Celsius. Sí, menos 50 grados Celsius. Y eso será, ¿no? Entonces, la temperatura en Celsius será menos 50 grados Celsius. Sería menos 50 grados Celsius. Ahí se va. Ya. Menos 50 grados Celsius. Esa es la respuesta. Menos 50 grados Celsius. Ya. Bien, como le decía, para utilizar esto, de todas maneras tenemos que convertirlo a grados Kelvin y debo ya transformarlo a Celsius. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos al caso 8. No tiene pregunta, ¿verdad? Conforme, conforme. Bien, caso 8. En algunos casos, no sé por qué la consideran ahí, una pregunta está ahí en el 2. ¿Cómo, cómo? Para poder grados centígrados es igual a Kelvin menos 273 por 15, también le ponen, o no estoy recordando mal. ¿Acá? Sí, esa es la conversión. Para convertir. ¿Por 15 todavía aquí? ¿15? Ajá. ¿Alguna? No. No, 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 no. Es esto. Es esto. La conversión es esta. Es esta la conversión. Por 15, no. No lo he tocado este tema, porque, ¿cómo se llama? Eso lo trabajamos con los chicos, entonces yo dije que no consideré tocarlo, ¿no? Por eso es que no lo, no toqué esta parte de la conversión de un grado a otro. Por eso es que, pero es esta, es esta la conversión, colegas. Así, así es, no se preocupe. Lo reviso yo para darles la información. Pero también ustedes pueden consultar, no hay problema en eso. Ya, y después pueden decirme, profesora, acá he encontrado más por 15, pero no lo creo, ¿no? Vamos a ver entonces otro, ¿ya? De todas maneras, verifican la información que me está diciendo y me dice que en tal texto lo encontré. Entonces, ya vemos, ¿no? Pero yo tengo entendido que es así, ¿ya? Vamos entonces al caso 8, ¿ya? Caso 8, vamos a borrar esto, ¿sí? Y vamos al caso 8. Ya, acá ya vienen las casuísticas del ministerio, ¿no? Como estamos hablando de los gases, dice, observen el siguiente sistema que consiste en dos balones unidos mediante una válvula que se encuentra cerrada. O sea, esta válvula todo se encuentra cerrada, ¿ya? Está cerrada, ¿ya? Acá tenemos acá, acá tenemos, pues, al óxido de nitrógeno y acá tenemos al helio, ¿ya? Dice, luego de abrir la válvula, ¿qué sucede con los gases? A ver, está cerrada, ¿no? Acá no, este, estos, estos, estos átomos o estas moléculas no pueden, no pueden pasar. Átomos, ¿no? Están muy, esto pueden pasar, no se pueden combinar. Pero dice, luego de abrir la válvula del sistema, o sea, ya lo abren, ¿qué sucede con los gases? A, solo se desplaza el helio. B, ambos gases se desplazan. C, ninguno de los gases se desplazan. ¿Qué dice usted, colega? ¿Qué sucedería? Ambos gases se desplazan. ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Cuál es la propiedad de los gases? A ver, ustedes pongan en ECHANX qué pasa con los gases. ¿Cuál es la propiedad de los gases? ¿Por qué decimos que ambos gases se desplazan? ¿Qué pasa con un gas? Un gas que contiene un recipiente. El gas ocupa todo el volumen de recipiente que lo contiene. Ese es el gas. ¿No? Se dispersa. Muy bien. Ajá. Entonces, sería eso. Ambos gases se desplazan. Quiere decir, pues, entonces, que esta molécula, si esta molécula, ¿no? Se va a ir por acá. ¿Sí? Se va a ir por acá. Acá hay otra. Esta de acá. Se va a ir por acá. Porque eso es su naturaleza. Ellos se desplazan. Y acá tenemos, esta molécula, se va a ir por acá. Y una vez abierta, se va por acá. Y se va por ahí. Y acá está. O sea, hay una, acá aparece, ya ambos combinados. No quiere decir que solamente el helio es más pesado y se va a quedar. Puede haber gases que sean más densos que otros. Pero la propiedad de los gases es que ocupan el volumen, todo el volumen de recipiente. Porque cuando nosotros abrimos este, esta válvula, va a ser un solo recipiente. Entonces, ahí los gases se van a desplazar. Ya, se van a desplazar todos. Muy bien. ¿Sólo se desplaza el helio? No. El helio es más liviano, sí, ¿no? Por eso tenemos los globos aerostáticos de helio. Es menos denso. Ya, es menos denso. Por eso es que se va hacia arriba. Pero como todo gas, va a ocupar el recipiente que los contiene. Y una vez abierto, sería todo el recipiente. Ninguno de los gases se desplazan. Falso. Los gases sí van a ocupar todo el recipiente que los contiene. Muy bien. Seguimos, entonces. Borramos. Caso 9. Caso 9. Y tenemos un ya. Acá he considerado algunas gráficas, ¿no? Que podría estar también dentro de lo que hemos trabajado la competencia indaga, porque tiene que ver con la competencia indaga. Pero como hablaba de gases, este, lo puse acá, ¿no? En este contenido disciplinar de gases. Dice, de acuerdo con algunas investigaciones, una posible forma de reducir la gran cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera por la actividad humana, consistiría en capturar parte del dióxido de carbono emitido y almacenarlo en el océano. A continuación, se muestran los resultados de un modelo diseñado por un grupo de investigadores, quienes evalúan este método mediante simuladores virtuales, asumiendo que el dióxido de carbono fue depositado en el año 2000 a dos profundidades distintas. Ya, a dos profundidades distintas. Y acá vemos, ¿no? Está el año 2000, acá está el año 2000, y fue depositado a dos profundidades distintas, ¿no? Entonces, dice acá. A ver, primero observamos. El dióxido de carbono que permanece almacenado en el océano, ¿no? Este es el porcentaje. Miren, este es el porcentaje. Así se lee, dióxido de carbono que permanece almacenado en el océano. Acá está el porcentaje. Y estos son los años, ¿no? 2000, 2200, 2400, 2600, 2500, 2500. Y acá está que las líneas punteadas es el dióxido de carbono que fue depositado a 800 metros de profundidad. Y las líneas negras son el dióxido de carbono que fue depositado a 3000 metros de profundidad, ¿ya? Dos profundidades diferentes. Ahora, acá dice, ¿cuál de las siguientes es una variable independiente del modelo anterior? A, la profundidad a la que se deposita el dióxido de carbono. B, la cantidad de dióxido de carbono que permanece almacenada en el océano. Sí, la cantidad de dióxido de carbono que se almacena en el océano inicialmente. A ver, Julián, me dice la A. A ver, pero dígame, Julián, ¿por qué usted ha marcado la A? ¿Por qué usted marcaría la A? ¿Me lo puede escribir? ¿O qué dicen el resto? ¿Qué marcarían si fuese el examen? ¿Qué marcarían? Pues un examen de ministerio. ¿Qué marcaría? La C, dice José. ¿Pero por qué? ¿Por qué usted marcaría la C? Me tiene que fundamentar. ¿Por qué? ¿Por qué la A? ¿Por qué la C? ¿Por qué la A? O sea, acá estamos reunidos para aprender, para equivocarnos y para aprender. Porque ese es el fin de esto. Nos equivocamos, aprendemos. Aprendemos todos. A ver, vamos a ver. A ver, dice, Julián marcó la A, pero no me explica por qué, porque de repente José marca la C y Rosalía marca la B. Miren, qué diferente. Pero susténtenme, es la causa. Yema dijo, es la causa. Muy bien. Estamos hablando, me dicen, la variable independiente. Ahí me dijo algo, Ema, ¿no? Me dice, variable independiente es la causa. Esta es la causa. Muy bien, es la causa. Y eso es verdad. La variable independiente es la causa. Ya, muy bien. Es la causa, ¿no? Y miren acá, analicemos, ¿no? Recuerden los enteros, una posible forma de reducir la cantidad de dióxido de carbono llevada a la atmósfera productiva. No, nada, consistiría en capturar el dióxido de carbono emitido, capturar el dióxido de carbono emitido y almacenado en el océano. Ya. Esto fue un experimento. Ya. Donde, dice, los investigadores, quienes evaluaron el método mediante estos simuladores, asumieron que el dióxido de carbono fue depositado en el año 2000 en dos profundidades distintas, ¿no? A ver, la variable independiente, que es la causa, la variable independiente, la causa es también lo que el investigador va a manipular. Ya. En este caso, el investigador, ¿qué está manipulando? ¿Qué es la causa, no? Esa es la causa. Pero, ¿qué está manipulando el investigador? Leirino. ¿Perdón? ¿Qué manipula? ¿Qué es lo que manipula acá? ¿La cantidad de qué? De dióxido de carbono. De la cantidad. La cantidad de dióxido de carbono. Pero, miren acá, ¿qué dice? ¿Ya? A ver, se muestra un resultado del modelo diseñado por un grupo de investigadores quienes evaluaron, ya, asumiendo que el dióxido fue depositado, pero no dice que una cantidad mayor o una cantidad menor. No, solamente dice que el dióxido de carbono fue depositado en dos profundidades distintas. No me esté diciendo la cantidad de, muy bien, Carlos, las profundidades, ya, eso es. Dice, manipula la variable independiente, muy bien. Y ese, ¿qué cosa está manipulando? Las dos profundidades. Uno lo está poniendo a 800 metros y otro a 3,000 metros. Eso es lo que está manipulando. Por lo tanto, sería, ahora sí, sí, ¿qué es lo que manipula él? Las profundidades, ¿verdad? La, entonces, ¿sería qué cosa? ¿Cuál sería la respuesta? La, ¿ya? La, muy bien. Acuérdense que variable independiente es causa. Es la causa, ¿no? Y eso también es lo que el investigador va a manipular. Variable independiente es causa del fenómeno, lo que va a causar el fenómeno, y que el investigador manipula para ver cómo se comporta la variable dependiente. Y en este caso, la que manipula es dos profundidades, ¿no? Este es dos profundidades. A ver, vamos a ver. Ahí está. Eso es lo que manipula, ¿ya? Dos profundidades diferentes. Entonces, vamos a ver. La B me pusieron, la cantidad de dióxido de carbono que permanece almacenado en el océano no sería variable independiente, ¿no? No. Porque eso ya, eso sería, a ver. ¿Qué sería eso? La cantidad de dióxido de carbono que permanece almacenado en el océano. ¿Qué sería? ¿Qué variable? Muy bien, dependiente. Es la variable dependiente. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Se quedó claro esta...? Sí, profesora. Ya, muy bien. Aclarado la duda. Exacto. Acuérdense que siempre la variable independiente, que es la causa, es lo que el investigador va a manipular. Siempre. ¿Ya? Bien, ahora sigamos con otro. Ya. Caso... Caso... Caso 9, creo que era. Caso... No sé. Caso 10. Sí, caso 10. ¿Qué es lo que se llama? Caso 10. Y ahí tenemos. Ya, otra casuística de gráficas. Porque esto viene, colegas. ¿Ya? Y vamos a hacer un poquito de investigación. ¿Ya? Un poquito de investigación. Porque nosotros, o sea, nosotros debemos ser investigadores, ¿no? Y manejar un poco de la investigación. Bueno. Por ejemplo, en maestría nos enseñan esto, ¿no? Estos tipos de investigación. Y ahí es, a grosso modo, debemos saber algo. Ya, dice. Observe el gráfico elaborado a partir de la información extraída de una localidad costera. 50 años. Me faltó poner un poquito. Miren acá. Número de casos. Meses. Ya. Dice. Helados vendidos y ataques de tiburones. Helados vendidos es la línea. Y ataques de tiburones es las líneas punteadas. ¿No? Y miren acá. Helados vendidos sube. ¿Ya? Y helados vendidos. Luego. Sube. ¿En qué mes sube más los helados vendidos? ¿En qué mes sube más? Enero. En enero, ¿no? Porque hay sol. Ahí está. Helados vendidos. Pero también sube más, ¿qué cosa? Ataques de tiburones, ¿no? Helados vendidos. Y también sube más los ataques de tiburones. También el mismo mes. Enero, más o menos. Bien versinos. Sube junto con los helados vendidos. ¿Ya? ¿Y qué pasa en en septiembre? Con los helados vendidos. O vamos a ver en julio. ¿Qué pasa en julio? Disminuye, ¿no? Los helados vendidos. ¿No? Y los ataques de tiburones. También disminuyen. También disminuyen. ¿No? Ahí está. Y en mayo. Los helados vendidos. Con los ataques de tiburones. También disminuyen. Ya. Queda igual a la inicial del mes de julio. O sea. Estamos viendo acá. Que justo los dos. Los dos aumentan. Y también los dos disminuyen. Casi. Casi igual, ¿no? Casi. De la misma manera, ¿no? Los dos suben. Los dos bajan. ¿Ya? Ajá. Ahora dice acá. ¿Cuál de las siguientes relaciones se puede establecer entre el evento, entre el evento señalados en el gráfico? O sea. ¿Qué relación hay entre los helados vendidos y los ataques de tiburones? Causa-efecto, correlación positiva, correlación negativa. ¿Podría ser la A causa-efecto? Ya. Pero sí. Por ejemplo, causa-efecto sería. Para, por ejemplo, si usted dice causa-efecto, dice. Los helados vendidos causan ataques de tiburones o los ataques de tiburones causan los helados vendidos. Eso sería causa-efecto. Muy bien, Margarita. Muy bien. Para que haya causa-efecto, tendría que ser. Por ejemplo, ¿no? A ver, una causa-efecto. Podría ser helados vendidos o el calor causa. Y el efecto sería helados vendidos, ¿no? Porque el calor causa la cantidad de helados vendidos, ¿verdad? Entonces, no podría ser la causa de los helados vendidos que sean ataques de tiburones. No sería que sería causa-efecto. Ya, porque los helados vendidos no es la causa para los ataques de tiburones. Y los ataques de tiburones tampoco es la causa para los helados vendidos. Para que sea causa-efecto, tendría que ser una causa que provoque, por ejemplo, un efecto. Por ejemplo, incremento de calor es la causa para el efecto helados vendidos. De repente, eso sí. Pero acá no están hablando de incremento de calor, sino helados vendidos y ataques de tiburones. Y entonces, no podría ser causa-efecto. Entonces, la B, correlación positiva. ¿Qué cosa es una correlación positiva, no? ¿Qué cosa es una correlación positiva? Es cuando ambos varían de la misma manera. En este caso, helados vendidos y ataques de tiburones varían de la misma manera. Es una correlación positiva, como dijo Margarita. Eso es una correlación positiva. Pero, por ejemplo, tenemos que tener ese concepto de algunas formas como va la investigación. Uno es de causa-efecto, que mayormente eso, nosotros lo trabajamos causa-efecto con los estudiantes. Siempre lo dicen, la variable independiente, la causa, la variable independiente, el efecto. Ese causa-efecto, nosotros trabajamos bastante con los estudiantes, pero no trabajamos correlaciones positivas, ¿no? Y tampoco correlación negativa. Porque, ¿qué sería la correlación negativa? A ver, si la correlación positiva es que ambos varían de la misma manera, ¿qué sería la correlación negativa? ¿Cómo sería la correlación negativa? Siempre es lo contrario, ¿no? Siempre, si uno es positivo, el negativo sería lo contrario de positivo. Si la correlación positiva es que ambos varían de la misma manera, en este caso, los helados vendidos y los ataques de tiburones van a tener su incremento en enero y van a tener su decrecimiento en mayo. Varían de la misma manera. ¿Y qué sería lo negativo? ¿Qué sería la correlación negativa? La correlación negativa, entonces, sería que cuando uno aumenta, el otro disminuye, ¿ya? Eso sería la correlación negativa, ¿ya? En sentido contrario, claro, eso sería. Entonces, en este caso, sería la correlación positiva, ¿ya? La correlación positiva. Y miren que algo similar ocurre con la temperatura y el dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá. Temperatura y dióxido de carbono, ¿no? Acá tenemos. Acá, por ejemplo, si lo ponemos acá, vamos a ver que... Por ejemplo, sabemos, pues, que el dióxido de carbono ha aumentado, ¿no? Aquí está el dióxido de carbono, ¿no? Ahí está el dióxido de carbono, ahí está. Ahí está. Pero también, junto con ello, también ha aumentado, ¿qué cosa? La temperatura, ¿no? Más o menos similar a esto, ¿no? También esta es la temperatura. Ahí está la temperatura. Ahí está la temperatura. Ha aumentado. ¿No? Y cuando se dice que el dióxido de carbono aumenta la temperatura, ¿no? Dicen, dióxido de carbono aumenta la temperatura. Ya, es porque hay una correlación positiva, nada más, ¿ya? O sea, esto también es una correlación positiva. Dióxido de carbono aumenta la temperatura, ¿no? Y se habla de calentamiento global por dióxido de carbono, pero eso es por correlación positiva, ¿ya? Solo por correlación positiva, ¿no? Bien. Hasta ahí, entonces, este, vamos al siguiente. Caso 11. Ya. Llea la siguiente situación y responda a los casos 11, 12 y 3. Dice, como parte de una actividad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes describan las propiedades macroscópicas y microscópicas de los principales estados de agregación de la materia, un docente ha desarrollado diversas actividades. Una de las actividades consistió en que los estudiantes exploren en la aula y identifiquen dos objetos que se encuentran en estado sólido, dos en estado líquido y uno en estado vacío. Luego, el docente les pidió que completen la tabla. Y acá está la tabla que dice, ¿Qué objeto elegí? ¿En qué estado de agregación se encuentra el objeto elegido? ¿Sólido, líquido, gaseoso? ¿En qué me vaso para decir que se encuentra en ese estado? Ya, esta es la tabla que los estudiantes tienen que completar. A ver, ¿pero por qué ha hecho eso el docente? ¿Cuál es el objetivo principal de esta actividad que hizo el docente? ¿Generar conflicto cognitivo en los estudiantes? ¿Activar y recoger saberes previos de los estudiantes? ¿O promover que los estudiantes formulen preguntas y denigración? A ver, ¿cuál sería? ¿Ya me dice Carlos la A? ¿Y me dice por qué la A, Carlos? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice otra alternativa? ¿O todos están de acuerdo con la A? ¿La B me dice Juan? A ver, ¿pero por qué? ¿La B también me dice? ¿Ya? ¿Y la B? Bien. A ver, cuando hablamos de generar conflicto cognitivo, estamos hablando cuando hay una contradicción de lo que yo sé y luego viene una información, ¿no? Que contradice lo que yo creía. Entonces, acá, ¿no? Dice, activar sus saberes previos. Claro, ¿no? Ajá. Bien. Sí, la B dice Carlos. ¿No? Claro, porque generar conflicto cognitivo es cuando lo que yo sé me genera ante una nueva información, voy a tener un cuestionamiento. Entonces, por lo tanto, no podría ser la A. Menos mal que nadie dijo promover que los estudiantes formulen preguntas de integración porque en ningún momento nos puso preguntas de integración. En cambio, ahora ves, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos van a elegir objetos sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Y van a pensar por qué eligieron ese, por qué se basan, o sea, por qué ponen que es un estado sólido, que es un estado líquido. O sea, está activando, o sea, está recordando que era un estado sólido o es un estado líquido. Está recordando, o sea, está activando sus saberes previos, ¿ya? Por eso vendría a ser la B, ¿ya? Bien. Vamos al caso, al caso 12. Creo que quedó claro, ¿no? Caso 12. Mira. Caso 12. Vamos a, dice, vuelvo a realizar algunas actividades. El docente identificó un error recurrente en las respuestas de los estudiantes para generar un conflicto cognitivo en los estudiantes sobre dicho error. Realiza la siguiente actividad. Primero, le mostró un recipiente transparente, no muy hondo, en el que se colocó cierta cantidad de agua y una botella de plástico transparente tapada a la que se le quitó, a la que se le había cortado, o sea, le había cortado y retirado la base. Luego le preguntó, ¿qué cree que sucederá con el agua del recipiente si sumergimos la botella dentro del recipiente por un lado en el que estaba la base hasta tocar el fondo del recipiente? Después de recoger las respuestas de los estudiantes, el docente sumergió la botella en el agua del recipiente y los estudiantes observaron que el aire contenido en la botella displace el agua contenida en dicho recipiente. Finalmente, les pidió que contrasten sus respuestas iniciales con los que acababan de observar y que, de ser necesario, formulen nuevas explicaciones. Bien, ¿qué error busca atender el docente a realizar esa actividad? ¿La creencia de que los gases no son solubles en líquidos? ¿La creencia de que los gases no ocupan un lugar en el espacio? ¿La creencia de que las partículas de los gases no están en continuo movimiento? A ver, ¿cuál sería? Espera un momentito. ¿Qué error busca atender el agua del recipiente? ¿La C me puso Margarita? ¿La C me puso Margarita? Creo que la clase pasada quise intentar hacer eso cuando traje mi balde, ¿se acuerdan? Y este, la cámara no me ayudó, no me ayudó para hacer eso, ¿ya? Pero es lo que más o menos intentaba, ¿no?, hacer. Cuando, a ver, cuando el docente, ¿no?, muestra una botella sin base, ¿no? Ellos van a ver, ¿no?, que cuando sumerge la botella, la botella de agua, ¿no?, vacía, en el recipiente, van a ver, vamos a ver acá. Acá, acá está el recipiente, ahí está el recipiente, y la botella, la botella está acá, le ha puesto una tapa, ahí está, una tapa, y aquí está la botella, ¿no? No tiene base. Y ya. Y cuando lo sumerge, acá, ¿qué va a suceder con el agua? ¿El agua sí está acá? ¿Está acá el agua? ¿Qué pasa si esto está abierto? ¿El agua queda a su mismo nivel? ¿Queda abajo? ¿Qué dice, qué dice acá? Plaza. Ya, muy bien. El agua quedaría así, más o menos, ¿no? ¿Sí? Así quedaría, ¿no? Por un lado, dice que estaba en la base hasta que el fondo del recipiente. Después de recoger la respuesta del sucediente, el docente sumergió la botella de agua del recipiente, y los estudiantes resolveron que el aire contenido en la botella desplaza el agua contenida en dicho recipiente. Ajá, desplaza, este es aire, ¿no? Y desplaza el agua, por eso es que el agua se hunde esto, se hunde, ¿no? Y el agua queda por acá, ¿ya? Entonces, me han puesto, no se ve, dice, no se ve cuál este, no se ve cuál Margarita. ¿Mi dibujo no se ve? Ahí, ahí, ya, acá es, ahí está, este es el agua, ¿no? Está así, se va a ver de esta manera, ¿no? El agua. Ya. Entonces, dice, nadie expuso la A, ¿no? Ya, dice, la creencia de que los gases no son solubles, eso está, claro, esto no es, no hay que ver, no es que. Pero está, mire, dice, ustedes le han puesto la C. La creencia de que las partículas de gases no están en continuo movimiento. Pero, los estudiantes no van a ver acá las partículas de los gases. Acá no van a ver la partícula. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Qué es lo que están viendo acá? Acá están viendo los estudiantes que el agua se está desplazando. No están viendo las partículas que están en constante movimiento, porque cuando el profesor pone en la botella, sí, lo que van a ver los estudiantes es que el agua baja el nivel dentro de la botella. Se desplaza. ¿Y por qué se desplazará? Por la introducción de la botella. Sí. Entonces, ¿qué cosa hay dentro de la botella? Aire. Aire. Entonces, dentro de la botella hay aire. Vamos a poner el aire de color verdecito. Vamos a ver. Acá hay aire. ¿Sí? Acá hay aire. ¿Y quién va a desplazar al agua? ¿Quién le va a desplazar? ¿Esta agua por qué se desplaza? ¿Quién empuja a esta agua? ¿Quién empuja al agua para que se desplace? La presión del aire. La presión del aire. Entonces, sería la creencia de que los gases, porque esa es la creencia, no ocupan un lugar en el espacio. Claro que ocupan. Por eso es que lo ocupan y ese espacio va a ser desplazado. Lo va a desplazar al agua. En cambio, ellos no pueden ver la creencia de que las partículas de aire no están en constante movimiento, porque ellos no van a ver las partículas en movimiento. Ellos van, lo que van a ver es que el agua se hundió. Así, por decir. ¿Y quién lo hundió? Pues el aire. Entonces, la creencia de que los gases no ocupan un lugar en el espacio, porque ellos dicen, pues, el aire, como no lo sienten, dicen, no ocupan un lugar en el espacio. Entonces, pero ahí lo están viendo, que sí ocupan un lugar en el espacio y que ha desplazado, inclusive ha desplazado al agua, porque ocupan un lugar en el espacio. ¿Se entiende, colegas? Entonces, sería. Y, profesora. No, pero no entiende, colega, aquí escuché que no. ¿No entiende? A ver, cuando tú pones una botella así, y lo puedes ver en un recipiente, tú lo, tú pones, tapas la botella y pones el aire, perdón, en la botella así, entonces vas a ver que el agua se va a ir hacia abajo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque hay aire que va a desplazar al agua. Entonces, al ver eso, los chicos, dice, van a, van a, van a, esa creencia de que los gases no ocupan un lugar en el espacio porque no lo ven, entonces, no lo ven, pero lo van a, lo van a ver acá, en esta experiencia. ¿No? Porque dice, para generar un conflicto colectivo en los estudiantes sobre dicho error, dice. Miren, acá el docente identificó un error recurrente. Y ese error recurrente, ese error recurrente es esto, que la creencia que los gases no ocupan un lugar en el espacio. ¿Ya? Ese es el error recurrente. El error recurrente, en la respuesta de los estudiantes, es que los gases no ocupan un lugar en el espacio. Por eso el docente hizo eso. Y para también generar un conflicto colectivo, porque ellos pensaron que el aire no ocupa un lugar en el espacio. Y al hacer este experimento, se dieron cuenta que quien desplaza al agua es el aire. Por lo tanto, el aire ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí? Listo. Ahora sí quedó claro, ¿verdad? Ya. Listo. Vamos al caso 13, ¿ya? Caso 13. O si quedó claro, colegas, o si no, por a... Sí, por eso ahora. Sí. Listo. Ya, vamos a borrar esto. Y vamos acá. Ok. Bien. 13. Vamos al 13. Dice. El docente identificó que un equipo de estudiantes ya ha logrado describir las propiedades macroscópicas y microscópicas de los principales estados de agregación de la materia, por lo que les propuso la siguiente actividad. Presente lo que cree que sucederá con el agua del recipiente si ahora colocamos un barquito de papel sobre el agua del recipiente. Y luego, atrapamos el barquito al interior de la botella que no tiene ni base ni tapa. Ya. Ahora no tiene ni base ni tapa. ¿Cuál es el principal? Ya hizo la experiencia anterior, que el aire desplazó al agua. Ahora está haciendo, está quitando la base y la tapa. O sea, ¿qué va a pasar con la botella? La botella lo va a cortar. Lo va a cortar. ¿Sí? Le va a cortar su base y su tapa. O sea, va a quedar así. Una cosa abierta. No tiene ni base ni tapa. Le cortó la base. Acá está la base y le cortó también la tapa. ¿Ya? Dice, la botella no tiene ni base ni tapa. Y va a ser lo mismo, dice. Represente lo que sucederá con el agua del recipiente si ahora colocamos un barquito de papel. Vamos a ver acá. Vamos a poner acá. Acá. A ver, ahí. Ahí está. Y por acá hay un barquito, ¿no? Vamos a poner rojito. Acá está un barquito. Un barquito de papel. Ahí está. El barquito de papel. ¿Ya? Y aquí está el agua. A ver, dice acá. ¿Cuál es el principal propósito de esta actividad? A ver, primeramente, ¿qué pasa con el barquito? ¿Se hunde? ¿No se hunde? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el barquito? ¿Está bien como lo he dibujado? ¿Queda al mismo nivel? ¿O el barquito se hunde? ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen ustedes? Que la flotan porque hay un espacio. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principal propósito de esta actividad? Primero tenemos que saber qué es lo que sucede, ¿no? Y, como dice la colega, queda ahí igual flotando, ¿no? Favorecer que los estudiantes identifiquen qué consiste el principio de Alquímedes. Favorecer que los estudiantes expliquen por qué el barquito de papel flota en el agua del recipiente. Favorecer que los estudiantes identifiquen cómo actúa la presión atmosférica en el sistema abierto. A ver. Vamos a ver acá. A ver, vamos a ver acá, ¿ya? Ahí. Acá tenemos ese barquito. Pero tenemos que ver lo que sucede, ¿no? Acá, acá tenemos un recipiente ¿sí? Con agua. Un recipiente con agua. Y tenemos un barquito. Acá tenemos un barquito. Acá tenemos un barquito. Vamos a ver un barquito acá. Ya, un barquito. ¿Sí? Acá tenemos el agua. Acá el agua. Está acá. Mi el agua. Ya. Ya. Ascendente, dice. Acá tenemos una fuerza ascendente. Ya. Pero, 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 miren. Ya. Estamos hablando del barquito. Mira, así está el barquito. Ya vamos. Primero tenemos que idearnos. Ay, bueno. Ya se me fue. Ya se me fue. Vamos a ver. Acá no hay control Z. Vamos a borrar esto. Ya. A ver, acá. Nuevamente, ya. Primero tenemos que ver qué es lo que sucede para luego poder responder. No. Ya. Ya. Hay un recipiente. Acá está el agua. Ahí está el agua. Y me dice que ahora va a poner un barquito de papel. Vamos a poner acá el barquito. Ahí está el barquito. Ahí está el barquito de papel. Ya está flotando. Ahora, lo que va a hacer el profesor, va a colocar una botella sin tapa ni sin base. O sea, una botella que le ha cortado la tapa y le ha cortado la base. La base. Ya. O sea, prácticamente es un tubo. ¿No? Lo va a poner ahí. Ya. La botella lo va a poner. ¿Qué es lo que sucede, colegas? Si le pone acá la botella. Acá está la botella. ¿Qué es lo que sucede? ¿El barquito se hunde? ¿El barquito permanece igual? ¿Qué creen que sucede? ¿Qué sucede? Se va a empezar a elevar. ¿Se eleva? Flota. ¿Lo empuja? ¿Lo empuja? No, es que tenemos que ver qué va a hacer. Miren. Vamos a ver si se prende mi cámara. Primero tenemos que saber lo que sucede porque yo les digo, yo les digo, no sucede, se queda así como está. Así. Vamos a ver si se prende mi cámara. Lo quería hacer. A ver, miren, yo justo lo quería hacer con esto. Le corté la base y le corté acá. Y tengo acá un tubo. Un tubo. Ya. Ahora, si esto lo pongo en el agua, lo que pasa es que no tengo el recipiente. Miren. ¿Qué es lo que pasa? Lo hundo en el agua. Es un tubo. Si lo pongo en el barquito, se hunde. Yo lo estoy poniendo acá, que queda igual. Ustedes me dicen que se eleva. Otros me dicen que lo empuja. Pero esto es un sistema abierto. Esto es un sistema abierto. Miren, acá hay presión y la presión en este lado es la misma presión que está afuera. Porque es un sistema abierto. Ya. Esta presión acá del aire es igual a la que está acá. Porque es un sistema abierto. Ya. Entonces, pero eso tengo que hacer la próxima clase, ya. Con ustedes. Porque no me salió bien el experimento. Porque primero tenemos que saber qué es lo que pasa. Porque acá nos está diciendo qué es lo que pasa. Se hunde, no se hunde, Carlos. No se hunde. Ya. Y lo voy a hacer a la siguiente clase. Sí. Lo voy a hacer. Lo voy a demostrar. Entrando a la mano, lo demuestro porque no me salió. Voy a practicar ese experimento para... O sea, sé lo que pasa porque ya lo he hecho varias veces. Lo que pasa es que en la cámara no me permite. Y la cámara tengo que ponerlo de otra manera. Pero lo voy a hacer. Ya. En esta... Me pusieron ahí la... Dice, para hacer que el presidente explica el principio de Arquímenes. No sé por qué no sería el principio de Arquímenes. ¿De qué me habla el principio de Arquímenes? El principio de Arquímenes me habla del empuje. Del empuje. Ahí me dice por qué el barquito flota. En este caso va a flotar. No. Pero no me está hablando... Me está diciendo que lo atrapa el barquito con esta botella. Ya. Entonces, por eso no podría ser principio de Arquímenes. Porque el principio de Arquímenes me habla de la flotabilidad del empuje. Y acá está flotando, sí, el barquito. Pero eso no es el contexto que quiere explicar el profesor. Porque para el principio de Arquímenes no necesita poner una botella que no tiene ni tapa ni base. Movimiento de los barcos. Movimiento de los barcos. No. No. No viene a ser movimiento de los barcos. Ya. O sea, sí, la C sería. Ya. A ver. Floten. Mira, la B tampoco es, ¿eh? Porque dice, favorecer que los estudiantes expliquen por qué el barquito de papel flota en el agua del recipiente. No, porque acá tampoco le está el profesor. O sea, el profesor. Yo sé que acá entra bastante, bastantes conceptos. Pero nosotros nos situamos en lo que quiere el profesor explicar a los estudiantes. ¿No? Y dice, favorecer que el barquito de papel flota en el agua del recipiente. Pero eso no lo quiere hacer el profesor. Porque si no, no le pondría la botella que no tiene ni tapa ni base. Lo está poniendo esta botella porque él quiere explicar otra cosa. Si no, no le explicaría, no le pondría esta. Acá está la botella que no tiene ni tapa ni base. La C sí es porque favorecer que los estudiantes identifiquen cómo actúa la presión atmosférica en un sistema abierto. Y acá, miren, la presión acá actúa acá sobre barquito de igualmente que acá y este lado. ¿Por qué? Porque esto es un sistema abierto. Es como si le pusieran acá una pared y otra pared. Pero la presión está actuando igual acá y acá. Acá no lo hunde. Pero eso tendrían que verlo. O sea, favorecer a los estudiantes cómo actúa la presión atmosférica en un sistema abierto. Esto es un sistema abierto. Porque como les dije, tiene hueco acá y tiene hueco acá. Es un sistema abierto. Y la presión actúa igual en este lado y en este lado. ¿Ya? La presión atmosférica, ¿no? La presión del gas. ¿No? Actúa igual en todos los lados. De todas maneras, ese experimento tengo que hacerlo para que lo vean bien. Entonces, sería la letra C. Ese sería. ¿Ya? Un sistema abierto. Bien. Y avanzarás. No hay media. Terminamos, creo, con eso. La C. La C. Trece. Y esa es la catorce. La catorce lo dejamos, ¿ya? Voy a, voy a, vamos a, vamos a, voy a apuntar que estamos, quedándonos en la catorce, ¿ya? Y quiero darles, darles lo de física. Sí. Voy a, a ver, voy a dejarlo acá. Se ve. Y quiero darles lo de física. Voy a, voy a, voy a, este, abrir, repito. Ya, ahí está. Voy a compartir un momento, ¿ya? Primero le comparto y luego se los doy, ¿ya? ¿Lo están viendo? Colega, ¿lo están viendo? Profesora, sí se visualiza. Ya. Bien. Entonces, acá tenemos una práctica de laboratorio que les voy a, les voy a dar ahorita, pero les voy a explicar, miren. Rapidito nada más, ¿ya? Acá hago esta práctica del MRU, donde doy una información de lo que es un movimiento rectilíneo uniforme y le digo, a partir de esta información que les doy, que lo, que lo he tenido que ver y lo he tenido que investigar, eh, y el tubo en bicola no es una cosa muy complicada, es un tubo donde le echas un líquido, puede ser agua, aceite, y le dejas un espacio para que se tenga una burbuja, ¿ya? Que le dejas una burbuja. Eso es como usan los, los albañiles, no dejan una burbuja para equilibrar, ya, igualito, pero es un tubo largo. O como el nivel. Como el nivel, exacto. Ese es el, como el nivel. Y mira, acá le hago unas preguntas para afianzar el conocimiento que le estoy enviando acá, que le estoy dando en forma de, eh, este, de información teórica, ¿no? Que nos indica la pendiente de la gráfica, porque hemos trabajado gráfica. Y la pendiente acá, para eso, eh, he trabajado la gráfica, la pendiente nos, nos, nos indica la velocidad, la gráfica, posición, tiempo, la velocidad. ¿Cómo es la velocidad? ¿Cuándo es la velocidad positiva y cuándo es negativa? Y acá está. Acá me dice, ¿no? Acá dice la velocidad, acá le pongo la velocidad, eh, dada por el ángulo, acá está, la velocidad será mayor, menor, acá está, acá está, la velocidad positiva. Ahí, ahí dice, ¿no? ¿Cuándo es positiva? Cuando se mueve hacia adelante y negativa cuando se mueve para atrás, ¿ya? Y dice, el ángulo de inclinación con lo horizontal tendrá alguna influencia en la velocidad y acá está. Esos lo pongo acá, para que ellos leen y después me puedan responder estas preguntas. Y luego de responder eso para afianzar el conocimiento dado, le pongo, primero que identifiquen las variables. Le pongo el instrumento, el tubo de mi cola, y le digo que observen cómo va la burbuja en diferentes ángulos. Y le digo acá, ¿cuál es la variable independiente? ¿Qué van a manipular ustedes para medir la velocidad de la burbuja? Y ellos saben que la manipulación vendría a ser la variable independiente, en este caso sería el ángulo. Y la variable independiente sería la velocidad de la burbuja del tubo de mi cola. Y las variables intervinientes es el asegurar bien el ángulo para que no se mueva y no haya una falla durante el experimento. Luego le pido yo que formulen la pregunta de indagación, ¿no? Y acá vamos a quitar esto, que formulen la pregunta de indagación, donde está la variable dependiente que es ángulo de inclinación y la variable dependiente es velocidad de la burbuja, y que hagan sus hipótesis. Y luego esta parte genera estrategias para hacer una indagación, ¿sí? Y les digo, en este caso les he puesto, que no deberíamos poner, ¿cómo vamos a realizar la experimentación? ¿Sí? Y como estoy manejando la variable independiente, que son ángulos, pongo que ellos escojan el ángulo, con qué ángulo quieren trabajar, con 5, con 10, con 15, hasta con 45. Que como yo voy a manipular la variable independiente, pongo dos ángulos, acá. Un ángulo puede ser 5, 10, ellos escogen, y otro ángulo puede ser 30, 20. Ellos mismos escogen. Y luego los resultados de esas medidas lo pongan acá, ¿sí? Y donde ellos hallen la pendiente. Para el ángulo 1, que ellos han escogido, y el ángulo 2. Y luego que acá grafiquen, ¿no? Y hagan la gráfica de los ángulos. Acá les van a salir dos ángulos, dos pendientes diferentes. Donde se va a ver que la pendiente, que es la velocidad de la burbuja, una va a ser mayor y otra va a ser menor. Sí, sí, ahorita les doy, ahorita eso les doy. Y luego los analiza datos e información, ¿sí? Y miren, todo eso hacen mis chicos. Mis chicos y elaboran sus conclusiones. Bien, les voy a compartir esto. Ahorita les comparto. ¿Ya? Entonces. A ver, miren, está ese ordenador. Listo. ¿Y dónde está? Acá, un momentito. Un momentito, por favor. ¿Dónde están? Aquí está, en este bimestre. Prácticamente todo el bimestre. Ahí está. Ya. Ahí está. Ya lo envié. Ahí está enviado. ¿Ya? ¿Sí? Y ahora. Bien. Bien, ahora sí. Con esa práctica lo pueden revisar y podemos conversar después. ¿Ya? Colegas. Y nos quedamos hasta la próxima clase. La próxima clase vamos a hacer el experimento y vamos a continuar. Bien. Ahora sí. Todos tienen la práctica. Listo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana. Hasta el día, pues. Perdón. Cuídense. Ya. Muy bien. Hasta luego. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.